¡Ja ja ja ja! ¡Porque la magia la pones tú! Lúdica, aprendizaje con diversión. La metodología lúdica, la metodología con lúdica. Ludos, ¿qué significa? ¡Jueros! Pero la filosofía lúdica no va tanto en el juego como tal. Porque ya voy a topar el día de hoy la charla, hace relación a que, mira, tú podrás utilizar la parte lúdica, pero el gran problema, al igual que la parte técnica, es creer que lo sabes o medio, medio saberlo hacer. Yo prefiero estar con un gerente general que no sabe de seguridad y salud ocupacional a trabajar con una persona de recursos humanos que medio, medio sabe seguridad y salud ocupacional. A mí por lo menos me pasa eso. En el chat cuando puse eso, las gerentes de recursos humanos saltaron y dijeron, ¿y cómo saben que sabemos medio, medio? No sé si les haya pasado eso. Pero yo prefiero trabajar con un gerente general que no sabe nada, a un gerente de recursos humanos que algo, algo he escuchado de seguridad y salud. ¿Ya? Esta parte lúdica es una parte de filosofía. Ojo, yo por ejemplo, en la parte personal, no me voy a poner una nariz roja para hacerle reír a ustedes. Porque muchas personas han creído y han confundido que la parte lúdica es ponerse las narices rojas de ser payasado. Yo no me presto para eso. Mi personalidad no se presta para eso. ¿Estamos? No puedo yo llegar a un lugar de trabajo y darles narices rojas o tambores y decir que son pausas activas. Para mí eso no es. Dentro de la confusión de pausas activas, calistenia laboral y ejercicios compensatorios, se ha mezclado todo eso con el tema de la lúdica. Si no sabes hacer lúdica, no lo hagas. Puedes ofender y caer en violencia con las personas. Y los gerentes generales pues no te quieren ayudar porque sintieron que en su personalidad estás haciendo algo con lo cual no te hallas, que no te sientes tú bien. ¡Diódame, que diódame! En el Ecuador están puestas las manos de que de un trabajador que me vivo, de que de un trabajador que es completo a casa. No más cuestionamientos entre los profesionales, no más cuestionamientos entre los órganos de control. ¡Seamos unidos! Que el ecuatoriano no sea el lobo del ecuatoriano. Que no solamente llegues a estos lugares a juzgar, a ver lo malo, a ver lo que fallaron. ¡Se grato! ¡Se grato con Dios, con el tiempo y con la labor! ¡Más voluntad que hay! ¡Ser prevencionistas! ¡Un fuertísimo aplauso para ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Nos encontramos acá en el simposio realizado por Ríos del Trabajo del IES, fomentando una vez más la cultura en todos los técnicos. Es importantísimo el tener estos encuentros compartiendo un poquito de las ganancias, de las vivencias y esta vez con Jarman, que se una al equipo de Conlúdica Prevención. Así es, muchísimas gracias David. Muchas gracias por la invitación realizada. El día de hoy pudimos compartir algunas técnicas, algunas metodologías de aprendizaje, principalmente para técnicos de seguridad, para ir fomentando y dar ese ganar-ganar tanto a nosotros los técnicos, a los profesionales, como también a nuestros trabajadores. Yo muy contenta, pues Conlúdica me ayudó mucho a fortalecer esas bases de promover la cultura de la prevención de una manera lúdica, dinámica. Pues aquí estamos, enseñando y multiplicando el mensaje. ¡Porque la magia la pones tú! Conlúdica, aprendizaje con diversión.